Si tú no, yo sí, y aunque tú no, yo sí, y así yo seguiré, hasta que tú, tú, tú también. Si tú es la fuerza poderosa, que está en todas las cosas, las personas hermosas, y eso en todas las ciudades, que enriquece los bares, y hay que llamar amor. Cuando tú sí, yo pensé que en total ya para qué, y si tú ahora yo ya no, para qué tú tampoco, no antes yo. Siento esa fuerza poderosa que está en todas las cosas Las veces más hermosas que son todas las ciudades Enriquecen los bares y hay que llamar amor Tú me pones como nadie me pone ¿Qué más puedo poner aquí? Si yo te pongo como yo supongo Me propongo que te pongas así Siento esa fuerza poderosa que está en todas las cosas Las hace más hermosas que son todas las ciudades Enriquecen los bares y hay que llamar amor